El sol está tan cerca Es esto de caer, caer, caer Cuesta empezar, duele empezar Soy una parte de todo y todo está tan mal Alguien sabe dónde está Esa luz, esa luz, esa luz Esa luz, esa luz Deja de ser Hay tanto por hacer Tantos que te quieren Hay tanto que perder para ganar Deja de ser Deja de ser Hay tanto por vivir Y todo pasa hoy El mundo y solo dos para sentir Para sentir Para sentir Deja de ser ¿Cuándo fue la última vez que sonreí? No sé, no me acuerdo Lo que sí sé es cuándo va a ser la próxima ¿Ah, sí? ¿Y cuándo? Cuando te pueda poner una buena nota ¿Seguimos? Sí, sí, por favor Los entes susceptibles de adquirir derechos O contraer obligaciones Que no son de existencia visible Son personas de existencia ideal O personas jurídicas Por ejemplo En el ámbito público El Estado Provincias Municipio Iglesia Católica Y de carácter privado Las asociaciones Fundaciones Etcétera Sí ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Sí, sí, sí ¿Estás tomando nota? Sí, sí De las fundaciones El artículo 52 Nos dice que las personas De existencia visible Son capaces de adquirir derechos Perdón Perdón ¿Pero por qué no apelamos a este artículo? Al 52 Ya que digo No, vos Usted Y yo Somos dos personas visibles Entonces Por lo tanto Podríamos No sé Mantener esta Esta conversación En otro lugar Un lugar Más interesante Más Ojo Ojo No estoy hablando De que vayamos a mi departamento No sea mal pensado Lo que pasa es que No me refería a eso Me parece que es Muy pronto todavía Pero Podríamos ir a un lugar Donde haya música de fondo Un poco más de onda Mirá Mi paciencia tiene un límite Así que nos vemos en la clase No, no, no Perdón doctora Doctora Fue una idea nada más Lo dije Ya está Listo Se acabó A estudiar ¿Ok? ¿En serio? Quiero estudiar Perdón Según Algún Algún malentendido Pero Quiero estudiar Se lo prometo ¡Dale! ¡Dale! ¡Salí verduriano! ¡Vale a la cara! ¡No, Lucio! Lo voy a cagar a trompadas Dejame ¡Está borracho! No sabe lo que hace Sí que sabe lo que hace Sí que sabe Hola, ¿quién habla? Hola, hola ¿Qué pasa? ¿Rubaste? ¿Pero qué tenés en la cabeza? ¿Eh? ¿Cuándo la vas a terminar Con todo esto? Hoy, Melucio Si Lola no baja ya Adentro a buscar Con la camioneta y todo ¿Escuchás? ¿Escuchás? ¿Qué dices? Está re loco No, no, no sé ¡Salí, Lola! ¡Salí ya! ¡Lola! ¡Dale! ¡Pasame por encima Si te quedas contento ¡Dale! Te amo, Lola ¡Te amo, te amo! ¡Qué es mi mamá! ¡Mentira mi mamá! ¡Si me viven jodiendo! ¡Déjame en paz! ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Ustedes me jodieron la vida! ¡¿Quién me jodieron la vida?! ¡Ustedes me jodieron la vida! ¡Ustedes me jodieron la vida a mí! ¡Mátame si te animadas! ¡Si tenés huevos! ¡Mátame! ¡Pero si no me mató ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Tomás Perdóname Perdóname José Yo no quiero obligarte a nada Todo lo contrario Quiero que nos tomemos Todo el tiempo del mundo Que vayamos despacio Que no nos apuremos No, no, no Es que no es cuestión de apuro Tomás Yo acabo de dejar los hábitos No sé ni siquiera Donde estoy parada No sé qué siento Lo único que sé Es que no quiero que sufras José Vos fuiste sos Y serás la mujer Que más quiero en la vida Quemando la turbina Te es capaz Vas a volver a herirme Vas a volver a herirme Otra vez En tu ternura estás echándome Una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón El artículo 293 de este código 293, 10, 10 Bueno, me parece que por hoy ya está bien Lo suficiente Que listo, ya terminamos Sí Se me pasó volando Bueno, mejor Mejor ¿Alguna duda? Sí Sí, tengo una duda A mí me gustaría saber si A ver ¿A usted qué le gustan? ¿A que es jovencitos o maduros? Seas insolente Está bien Fue una pregunta Nada más Para romper un poco el protocolo ¿Por qué es tan seria? Además ¿A mí qué me importa? ¿Qué me importa? A mí que a usted le gusten Los pobres a que le gusten los adultos ¿Qué me importa? ¿Qué te importa? Sí, por eso No me importa Bueno, vamos ¿Qué me importa? Sí Uy ¿Qué pasa? Me olvidé la billetera No la tengo No, no, no Hablo y le digo No me preocupes No es nada Por hoy Que invito yo Pero con una condición La llevó hasta su casa con el auto No me puede ser que no Yo tengo una idea mejor ¿Ajá? ¿Cuál es? Pasale todo lo que aprendiste hoy a tus compañeros No sé por qué Pero me parece que no saben nada Chau Acá está afuera ¿Dónde estás? ¿Qué te importa? Daniela se trató de matar ¿Qué? Daniela se trató de suicidar Abrió el gas y se encerró ¿Dónde está? Arriba ¿Cómo fue? No sé Por un momento tengo Tengo algunos recuerdos que No sé, pero Deben estar escondidos en algún lugar de mi memoria Y Bueno Me parece que el accidente Me ayudó un poco a olvidar En esas cosas que te acordás Te acordás de Marcos Me fijé en el diario Lo estuve leyendo como para comparar Y sí Y todo encajaba Pero el diario no dice eso, Rocío Yo leí el diario Y lo último que dice tu diario es que Es tu cumpleaños Y que después te vas a encontrar con él Ahí empezó todo Fue la noche que cumplí 15 años Después de la fiesta que me hicieron mis viejos Muy tarde me escapé y fui a encontrarme con Marcos En el camino me dijo que tenía que pasar a ver unos amigos Y que era una parada corta Apenas llegamos Al lugar No me gustó nada Me sentí incómoda Sus amigos parecían drogados Estaban tomando Yo estaba muy asustada No quería bajar del auto Pero él me obligó De pronto Marcos se fue con uno de ellos Y el que se quedó Empezó a ponerse pesado Me quería hacer tomar Salí corriendo para el auto Me agarró y empezó a tocarme Volvió el otro y me tiraron en el auto Recién ahí me di cuenta de lo que querían hacerme Grité Grité como nunca había gritado en mi vida Lo llamaba Marcos Y cuando lo vi Pensé que estaba a salvo Pero no Él no me protegió Él era como uno de ellos No lo voy a poder superar nunca No lo voy a poder superar nunca La última Y sí Cuatro ¿Tomaste cuatro o cinco? Te di una vez más Mentira Gracias La verdad que si no era por vos No la contaba Bueno No solo por mí Mi mamá también tuvo mucho que ver en esto ¿En serio? Sí Es un monstruo tu vieja Mirá Más monstruo será tu abuela Me toñó cualquiera Estoy diciendo que para mí Usted es una mina grosa Ahora ya siempre me dice gorda Ay mamá Pará Lo que hay que decir Es que sos una persona increíble Increíble Ah Gracias Bueno Ahora los dejo a ustedes Yo me voy a quedar Con mi sobrinito No lo vuelvas muy loco Porque yo era por cualquier cosa Sí ¿Sabés algo de Lucas? ¿Me querés contar lo que pasó? Toma Dani Está calentito Te va a ser bien Lucas lo dejas solo Por favor Te lo dejo acá Gracias ¿Me contás lo que pasó? Pasó que Que yo tenía todo Todo lo que siempre había soñado Que era Una casa Un hijo Un marido Y de repente me quedé sin nada Sola Vos no estás sola Ah no No ¿Y dónde estabas vos Cuando me sorprendí las hornazas? Con José seguro No importa dónde estabas No, no importa dónde estabas Tenés razón No estabas acá conmigo Yo intenté todo Tomás Todo Para que esto funcione Para que Para que vos me quieras Y Hasta acá llegué Claro Y por eso vas a matarte Se matan los cobardes Y vos nunca fuiste una cobarde Daniela Bueno Si estar desesperada De ser una cobarde Soy una cobarde Fuiste vos La que me obligó A querer la vida Cuando yo No podía caminar Y no tenía fuerzas Para seguir Vos me dabas valor Ahora quiero saber ¿Dónde está esa Daniela Que se llevaba el mundo por delante? Que tenía fuerzas No sé ¿Eh? No sé Si llegas a verla por ahí Por favor avísale Decirle que vuelva Está acá Yo sé que fui responsable De muchas cosas Y te pido perdón Pero ahora Vas a tener que seguir sola Daniela Y tenés que tener fuerzas Y nada ni nadie Justifica que te quites la vida ¿Vos qué quema? Ay, gracias por avisar Che, no No me has ganado la moto, ¿no? No, no Es buena gente No, no Tranquila Ah, bueno, bárbaro Che, ¿todas esas pizzas ¿Son para vos sola? Sí Como las tras, ¿eh? No, mejor sola Que mala acompañada Prefiero estar solita Que tener esas clases de amigos ¿Qué te pasa? ¿Te veo mal? ¿Querés contarme? Vení, vení, pasa Sentite como tu casa Vení, vení Vení, contame, contame Sí Siéntate acá, vení No, no Te cuento A ver, ¿la conoces a Norita vos? Norita, sí La de los dientes Es buena piba Bueno, no es tan buena piba Ahora se le metió algo en la cabeza Me quiere enganchar un pibe Que yo no me banco, ¿entendés? Ah, pero escúchame El pibe no es lindo ¿No te gusta? No, no me gusta No, en realidad no sé si es lindo Pero yo no quiero ver más Me persigue ¿Llegas a entender algo? Sí, sí, sí Pero escúchame Te echa un ojo el pibe entonces Y te sigue así Sí, sí Que es una fin fatal para él Yo tengo lo mío ¿O no? Tengo lo mío Pero yo no quiero No quiero entregárselo a él, ¿entendés? Está bien Está bien Yo te puedo ayudar En este tema Sí ¿Y cómo vas a ayudar vos? Desorientándolo Mirá, yo soy peluquera Hace tanto tiempo ya Que me olvidé Y te puedo hacer un peinadito Ahí Unos toquecitos que no te reconoce Ni tu viejo ¿En serio? Confía en mí ¿Querés que te lo demuestre? Ay Sí, te tengo No sabés lo linda que vas a quedar Sí, hace mucho te dedicas a esto ¿Ven? Sí Yo soy peluquera hace tanto tiempo Yo nací con un secador En cada mano Así te lo digo Un pein en la cabeza Bueno, cuantumbras en los pies Sí ¿Vos lo conocés a Jordano? Sí, de la televisión ¿De la televisión? Bueno A Jordano Te encendí yo Todo lo que sabe Moviendo las cabezas Todo eso es mío Mío No lo registré Bueno Él me decía No me pegue Soy Jordano Pero ¿O sea que estoy en buenas manos? ¿O no? Obvio, mi amor Claro En las mejores Quedaste hermosa ¿Qué pico de ver? Qué linda ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te gustó? Tío, tío ¡Mirá la cabezita de la cabezas! ¡Tení no! ¡Que la cabezas! 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 Pero te quedó lindo Muy rico, gracias Bueno, por suerte no puedo dormir No parás de llorar ¿No sabés? ¡Viva! ¡Oh! ¿Qué tal vez? Voy ya, voy ya Te acompaño, pará Marili ¿Qué? ¿Qué pensás hacer ahora? Voy a llevarle la comida a Ricky No, mi amor No me refiero a eso Digo, ¿qué pensás hacer con tu vida? No, no sé, mamá Bueno, mi amor Deberías pensarlo Bueno, no sé Lo único que puedo pensar ahora Es que Ricky se ponga bien, mamá Vamos a tener que hablar Muy seriamente de esto, mi amor Porque una cosa es que yo te haya perdonado Como mamá Y otra muy distinta Es que yo apruebe lo que hiciste Pero mamá Yo ya te dije que nos obligaron ¿Qué querés? Bueno, aunque haya sido así Tanto vos como Ricky Tienen cosas pendientes con la justicia ¿Qué van a hacer? ¿Se van a seguir escapando toda la vida? No sé, mamá No sé No puedo pensar ahora Esperemos un poco Esperemos que Ricky se ponga bien Y después hablamos, mamá Esta era mi muñeca favorita ¿Esa? Sí Y después Esta ¿Así la reemplazaste? Sí Claro Pero no sé Mira, te voy a mostrar algo A ver A ver Agá está Mirá ¿Te gusta? ¿Sabés quién te regaló esta cajita? Ah, esa cajita venía con Titi Era lo único que trajo Titi cuando llegó a casa Sí, se la regaló mamá cuando nació ¿De verdad? Sí Te largabas a llorar y no te podíamos parar con nada Mamá abría la cajita Y paraba así, mágicamente Es cierto Es cierto porque nosotros la poníamos al lado de la cuna Y Titi paraba de llorar Bueno Entonces esta cajita va a estar siempre conmigo No va a estar más en esa caja Me parece muy bien Bueno Bueno chicos, yo les quería avisar que ya está la comida Bueno ¡Epa! Salud Ay, perdón Sí Estás resfriada, ¿no? Sí, me resfrié Esto me pasa por dar clases al aire libre ¿Qué? ¿No tiene techo el aula de la facultad? Sí, Linda, brava de otra clase especial Bueno, te quedas a comer, ¿no? No No, no puedo Sí, se queda Sí puede Poné un plato, ¿vale? Bueno Mentida ¿Por qué? ¿Por qué en realidad no tengo ganas de quedarme? ¿Por qué? ¿Estás triste? Acá Nadie Puede estar triste Mimo Pero Pero, callate Sí Vas a ver que vas a sonreír todo el tiempo Vamos a lavarnos las manos, ¿vale? ¿Vos te vas a lavar las manos? Sí Son la mujer de mi vida Y estoy seguro de que nadie te va a amar como te amo yo Lamento mucho todo lo que está pasando Yo te quiero dar una vida sin problemas Como vos te menos es Yo siento que no te merezco a vos a veces Ay, Lola Pero, ¿qué decís? No lo pienses eso Sí, lo que pasa es que yo sé que vos por mi culpa sufrís un montón Pero, hey Yo soy feliz ¿Eh? Te amo Y después de lo que pasó hoy acá No sé Siento que no me voy a poder separar nunca más de vos ¿Qué te pasa? No, no, no Este es el momento en que alguien tendría que entrar a interrumpirnos Pero parece que se rompió el maleficio Ay No se rompió Se atrasó unos segundos Hola Mamá Sí Ok, no Acabo de dejar a Lola en su casa Sí ¿Te quedás toda la noche? Está confirmado Ok Bueno Sí Un beso Chau ¿Dónde vas? Hombre prevenido Y viste, soy más del teatro Porque yo repartí un montón de material mío Currículums así Por los canales de televisión Pero en la televisión, viste Tenés que vivir ahí en Capital Sí ¿Qué es? Vamos a dormir que ya es tarde ¿A dormir? ¿Por qué no vamos a dormir? No tengo ganas de dormir Y anda a darte una ducha Haceme el favor Que parece que vos le estuviste dando al copete Anda, soltame Que se divierta Bien Bien, bien No tenés por qué dejar que te maltrate ¿Sí? Volvió Volvió La tita Volvió Pero mamá Volvió Hola Hola mamá ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? Bien Bueno Te estaba esperando Tengo que hablar algunas cosas con vos Y... Noita, por favor ¿Podés retirar la taza y el deseo de Nicolás? ¿Por qué? ¿Que te la vas a agarrar conmigo por lo de Yoko? ¿Qué pasa? No, no, no Yoko no tiene nada que ver en esto ¿Y entonces? Entonces nada Entonces sabés perfectamente a qué me estoy refiriendo Ah, es por vos Yo no lo puedo creer Octavio No lo puedo creer El que está maltratando a Perla sos vos No No te la agarres conmigo No tengo ganas de discutir Me tienes harto Me tienes harto Nicolás No hagas algo de lo que te vas a tener que arrepentir Por favor, te vas de esta casa No te quiero ver acá ¡Te vas! Tenés 10 minutos Para recoger tus cosas Y si no Te vas sin nada Porque no voy a permitir Que traiciones a tu hermano ¿Te queda claro? No sé qué hacer, Luca No sé qué hacer No para de llorar Bueno, bueno, bueno Eh, y no ¿No habrá que cambiarlo? No, no Yo me fijé y está limpito No es eso A ver, a ver, bueno Dámelo Bueno, bueno, bueno Bueno Yo creo que está así porque la extrañé a Daniela Bueno, no, no No, no No, no, no No, no creo, eh No creo, mirá No No Ahí se calmó Es cuestión de que aprendan a conocerse Nada más Que vos sepas qué es lo que necesita Bueno, ¿y yo cómo sé qué es lo que tiene? No sé, no sé Pero no, es que no tenés por qué saberlo Es cuestión de tiempo, Yoko Nada más Igual, igual yo sigo pensando que no lo sé manejar al bebé Y es la verdad Y es la verdad No, 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 no Solamente tienen que aprender a conocerse Nada más Bueno, buen día Buen día A ver Ah, sí, está más cómoda No, está bien, estoy bien Tomás Pero no hay problema Estoy enferma No, ya sé que no estás enferma Mejor así Eh, traje tostadas Las querés con manteca, con dulce Si no hay galletitas Yo, yo ahora me hago, gracias No, no, pero te lo quiero hacer yo ¿Me dejas? Con manteca Con manteca Además, quiero que sepas que Hasta que no estés bien No voy a dejar que te vayas de acá No te sientas obligado a ocuparte de mí Hacé tus cosas Si tenés algo que hacer, andá No, no, pero no me siento obligado a nada Si lo hago es porque quiero De verdad Aunque trates de convencerme Yo siento que Que provoque esa situación No es así, Rocío Vos sabés que no es así No te pongas en ese lugar Porque no te va a ayudar en nada Siento que no lo voy a poder superar Bueno, ¿me dejas tratar de ayudarte? Quiero estar sola No te voy a dejar sola Mirá Yo creo Que la única manera de que te quedes tranquila Es sabiendo ¿Sabiendo qué? Confía en mí No, no puede ser Yo me lo desenroldé Y así un monujo así de pelo Se me cayó Me voy a quedar pirada para siempre Eso te pasa Por enojarte Con tu mejor amiga Norita Que tiene flequichita Y qué linda Que está ¿Mejor amiga? ¿Mejor amiga? Mira después lo que me hiciste Con ese pibu Ya no sos nada Para mí ¡Táfate de mi casa! No, Renata Yo no hice nada ¿Ah, no? No, porque al final Mira, el muchacho vino a arreglarte la puerta del baño Y mira, ahora cierra ¿Pero qué me importa? ¡Cierró la puerta! ¿Qué me importa? La cosa que este pibu me está persiguiendo Yo quiero hacer lo posible para que no me persiga más ¿Entendido? Sí, sí No, entonces lo que voy a hacer es ir Y avisarle que no venga Porque... No, sí Que no venga Que no venga ¿A dónde? Que no venga ¿A qué? Acá le invitaste a mi casa No, no Bueno, sí Pero por una cuestión profesional Que venga a revisar esto Teresa, a ver si la puerta abre ¿Sabes que ya me está pudiendo? ¿La podés cortar? ¡Déjame a mi paja alguna vez! Ahí está Yo le voy a decir No, vos no le vas a decir nada Dejá que yo me voy a encargar Y que me deje moneda ¡Desaparece de mi camino! ¡Salí! ¡Correte! Bueno Te vas a tener que acostumbrar A los llantitos de mi sobrinito Porque es así De llorón Llora Se te ilumina la cara Cuando hablás de él Ay, es que ¿Sabes que? No me gustaban a mí los bebés Ah, no No Pero él sí Porque él es re lindo Es así, todo chiquito Y... Sos muy dulce vos ¿Eh? Pero... Me voy a tener que ir yo con ella Ricky, ya me lo dijiste 15 millones de veces Sí, bueno ¿Cómo no te vas? Pero, ¿no escuchaste lo que dijo tu vieja noche? A mí no me quedó otra alternativa Bueno, está bien Yo me voy con vos Ok, vamos Ah, fenómeno Fenó... No De todo lo que nos pasó No aprendiste nada vos Mirá, yo te salvé la vida Y hasta que vos No me pagues Y me devuelvas con lo mismo Te quedás conmigo No me queda otra, ¿no? No ¿Hola? Hola ¿Cómo estás? Ah, bien ¿Y vos? Bien, bien Este... ¿Pensaste en mí? Sí, no Porque yo no pude dejar de pensar en vos Iría a verte ahora Tomás Te pedí que no me apure Ya te dije No, no, no Está bien Igual yo no puedo ir a verte Porque tengo otras cosas que hacer Sí, va a haber un trabajo Igual no quería que pasara la mañana Sin saludarte Porque Porque te extraño, ¿sí? Y... Y te amo, José ¿Cómo se llama? Paula Paula ¿No querés ser mi amiga? Porque yo necesito hablar con una amiga ¿Un amigo no es lo mismo? Hola ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo andás? Bien Hola Hola, decíle Ah ¿Así que tenés problemas? No ¿No? Estábamos jugando Estabas jugando Ay, yo a veces extraño tanto Las épocas en que todo era jugar Y no había problemas Sí, cuando... Cuando éramos chicos era todo más fácil, ¿no? ¿Tabas colita, mami? Bueno, depende, ¿no? Depende Mirá, Titi, pobrecita Cómo está Tironeada entre Pablo y nosotros Ahora, bueno Yo te aclaro que Eso de Disculparme con Pablo Y que nos dimos la mano Para que Titi se quede tranquila No hace que yo me olvide lo que hizo Pablo Pedro, Pedro, espera Está bien Yo acepto Pablo no tenía nada que hacer en el boliche ¿Qué pasa, Rosita? No tenía nada que hacer ahí Pero Vos tampoco lo podés castigar Porque a Titi le podría haber pasado lo que le pasó Estando o no estando Pablo ahí Veo que estás al tanto de los acontecimientos ¿Qué pasa? ¿Estuviste viendo a Pablo? No No, no me hace demasiado bien ir al hogar ¿Y qué estuviste haciendo en tu vida solterita? No, 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 no No, 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 no No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Sí, 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 se nota Pero escúchame La legua Que ese chico está muerto de amor por vos ¿Por qué no vamos adentro así? Y tú te callas. Dale, vamos. No te ves la osa, ¿eh? Dale, caminá. Bueno, no muevas el brazo. No, no. ¿Estás bien? Bueno, yo quiero contarte algo, pero no quiero que te suba la temperatura a 120 que reviente todo. Lola, no me asustes. No, no es para asustarte. Es para que después no me digas que no te cuento, porque no te enojes. Bueno, pero dale, contame. Bueno, eh... Hice el amor con Lucio. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo estás? Bien. Bien, estoy contenta. ¿Se cuidaron, Lola? Sí, sí. Bueno, qué bien. Bueno, yo no quiero hincharte, pero anda despacio ahora. Sí, estamos yendo despacio los dos y Lucio también sufrió mucho y queremos estar bien. Así que estamos yendo despacio. Dame un abrazo. No, 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 que se mueve la cosa. No, igual esto ya está, eh. Ya lo tengo que mirar. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás, Lina? Dame un abrazo. No, no, mejor no. Ni te acerques. ¿Por qué? Porque te vas a contagiar y no quiero. Lo único que pasa es que te contagiemos. Ay, querida, mirá cómo nos abrazamos. Pará, pará, pará. Tengo una idea. Yo duermo con vos, me contagias y mañana no voy al colegio. Ay, pero mirá esa chanta. ¿Cómo me quiere faltar? ¿Qué? 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 Tomás, vení, vamos a ver a tu hermano. Ay, pará, pará. ¿Cuánto tenés? 39. No hay nada más. Me sigue doliendo la garganta y ahora me duele la cabeza. Bueno, estás mal, Amparo, así que te quedás hoy todo el día en la cama y se acabó. Uy, ¿te hago que avisar a la facultad? ¿Y todavía te duele? Chena, ¿pensaste ir a ver a un médico, digo, por el corte de rostro? Ah, pero hoy se comieron todos los payasos. Están comiquísimos. Qué gracioso, yo no pienso aflojar. ¿Está? Chame, date por vencido. Ya te lo dije más de una vez. Con esa mina no vas a poder. Además, terminemos con esto y pagá la apuesta que debés. No, no, no. Guardá la manito y cálmate un poco porque yo no pienso arrugar. ¿Estamos? De hoy no pasa. No sé cómo, pero de alguna manera me los voy a ingeniar para que salga conmigo. Estoy seguro. Salí. Vos vas a salir del aula al pasillo con ellos. Chicos, chicos. Escuchen, me parece que van a tener que divertirse a otro lado. Porque hoy no va a haber clase de Derecho Civil. ¿No? ¿Vos? Llamó la profesora al decanato y dijo que estaba enferma. Bueno. Una pena. ¿Qué se le va a hacer, hermano? Otra vez será, ¿eh? Otro día. Te equivocaste nuevamente. Esto me viene justo. Justo. Vos, si dos lindas, no hago un besito. Con la excusa de que había alguien enfermo en la casa no me quiso atender. Bueno, la peluquera de acá del barrio no me pudo hacer nada. Me la lavo la cabeza y no salgo. Ay, bueno. Quédate tranquila. Mira, a lo mejor te dura un par de días. Eso va bajando, bajando y quedás linda como yo. Sí. Sí, por suerte me sirvió para espantar a ti, ¿no? ¿No estás? Sí, con semejante cosa. Amiga, vos te estás. Ay, pero no, nena. Qué olorete. Yo me bañé dos veces hoy. Ay, como no lo sé. Sí, adelante. ¿Qué? 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 Acá en la cocina. Ay, barato. Ay. Qué olorete. Acá. ¿Y qué? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? No sé. Ay, a mí estas tuitas son cosas tuyas. No. Tíralas. Ay, mirá, tiene una carta. Ay, qué romántico. Tomás. Catita, ¿qué onda? Señorita, discúlpeme que entré sin permiso, pero tuve que poner en su casa el amuleto contra el chichipanga para poder salvarla. Tenga cuidado porque el chichipanga se le metió en el pelo y le puede traer mucha mala suerte. Chino. ¿Chichichipanga? Te gané, ah. ¿Y fuiste? Ya fuiste, fuiste, pero te jugué la revancha. Vamos a ver si te acaba la buena suerte. Bueno, no, vos te ganas, no vos te ganas. ¿Cómo? 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 ¿Quién te vas a ganar? ¡Ahora! 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 Dale, escogá la ficha así que ya lo viste. Buenas. Buenas. Hola. Hola. Así que están jugando las damas. Así que estábamos, yo ya me voy. ¿Cómo no? ¿No me vas a dar la revancha? ¿Mañana? ¿Te parece? Dale, un besito. Si interrumpo me puedo ir, vuelvo en aquel momento. No, no, no te hagas problema, está bien, ya me voy. Chao, Pedro, está bien. A ver, a ver, a ver. Bueno. ¿Querés jugar conmigo? Bueno, ahí tenés estantes, cajones, el placar, todo a tu disposición. Bueno, lo que quieras. Bueno, y aquí están las sábanas. Dame que yo le hago la cama ahora. Bueno, y cuando quieras, nos está esperando un matecito con unas bispachitas. Bueno, bueno, Elvira, muchas gracias por todo. Yo no sé cómo agradecer. Bueno, vos, quédate tranquilo. Vos sabés que esta es tu segunda casa, acá te podés quedar todo el tiempo que quieras. Bueno, bueno, nunca me olvidé ni de usted, ni de vos, Lucio. Pensé que no iba a tener que volver, pero, pero bueno, me equivoqué. Lo único que me duele ahora es que fue Octavio el que le llenó la cabeza a mi mamá, ¿no? Mi hermano. Y, bueno, también estoy un poco asustado porque está lleno de odio. No sé qué les pasa. No sé qué les pasa. Igual, Lucio, Lucio, vos no te tenés que asustar. Octavio no tiene que poder con el amor que hay entre vos y Lola. Salí de mi vista, salí de mi, dale, salí, salí de mi vista. Estoy harta, harta de tus desplantes. Y yo estoy harto, harto, harto de vos. Entonces me voy. Mirá que es fácil, me voy. Vos de acá no te vas, y ya lo sabés, lo vamos a hablar de nuevo. Aunque te pongas de rodillas, no te vas. Y ahora que se fue, ni con menos, me vas a tener que soportar, lamentablemente. Eso es lo que vos creés. Eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que vas a hacer. Anda para mi mamá. ¿Qué pasa ahora? No aguanto más, no aguanto más. No aguanto esta vida que tengo, no la aguanto más. Pero, Octavio, por favor, pero de verdad, ¿qué es lo que te...? Yo no puedo verte así. Pero, decime, por favor, necesito que seas feliz. Decime, ¿qué puedo hacer? Por favor, ¿qué querés? Mamá. Haces que Lola sufra en carne propia de todo lo que me hizo sufrir a mí. Ese es tu deseo. Bueno. Yo voy a hacer que se cumpla. ¿Estás bien? Sí, ya me revisó la doctora. Bueno, chicos. Ustedes vinieron acá para saber si Rocío... Disculpen, no me resulta fácil hablar de un tema con estas características. Y los felicito porque son muy valientes en querer saber la verdad. Nosotros lo que queremos saber es si la situación por la que ella pasó fue una violación. A pesar de todo lo sucedido, de las cosas que pasaron, Rocío, no tenés ninguna lesión. Es más, tus órganos están intactos. ¿Qué? ¿Eso quiere decir... Sí. Quiere decir que todavía sos virgen. Bueno, yo estuve hablando con algunos amigos míos de la policía por el caso de Vicky. Mamá, ¿vos estás loca? ¿Vos no te das cuenta que pueden venir a ver... a ver acá a buscarnos, a ver si estamos acá? Primero no me grites y bajá la voz, ¿eh? Porque si hay algo que no tenés derecho es a gritarme. Está bien, mamá. Ahora, ¿vos te das cuenta, sos consciente que esto es peligroso? Y vos justamente a mí me venís a hablar de peligro, Marilyn. Yo no hice nada. Solamente me estuve ocupando porque quiero que solucionen las macanas que se mandaron. No hay solución, mamá. Sí que la hay. No hay. Sí que la hay. A ver, ¿y cuál es la solución? Quiero que se entreguen. ¿Qué pasa? No dejo de llorar en toda la noche. ¿Querés que llamamos al pediatra? No, no hace falta. No hace falta, ya sé lo que me va a decir. ¿Qué? Que no me quiere. ¿Qué decís, Yoko? Que no me quiere, Lucas. Es así, apenas lo agarro se pone a llorar por algo es, ¿no? ¿Pero y por qué es un bebé? Porque los bebés lloran todo el tiempo por cualquier cosa. No, no me quieras convencer, Lucas. Luquitas no me quiere. Para ver, su mamá es Daniela, no soy yo. Es Daniela. Te deben extrañar mucho en la facultad para mandarte estas rosas. Sí. Debe haber sido la culpa por lo que me hizo ayer. Oh, ¿qué culpa? ¿Vos pensás que fue López Echagüe? Y sí, supongo que sí. ¿Quién sí, no? Vamos. Amparo, en la sala te está esperando un chico que... Permiso. Espero que no hayas venido a invadirnos la casa, como hiciste con la pizzería, ¿no? No, no, no. No te preocupes. Vienes solamente para saber el... la salud de la doctora. Vamos, tío. Chao, linda. Chao. Estábamos preocupados con los chicos. Queríamos saber cómo estaba. Sí, me imagino. ¿En serio? La verdad, además... Bueno, yo me siento responsable de que... usted esté así. Con la clase, el tiempo. Mire, si vos creés que con esta visita... y con las flores yo voy a ser más contemplativa, te equivocás. ¿Qué flores? No, yo no mandé ninguna flores. No. Las flores las traje yo. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Qué haces acá, papá? ¿Vos qué haces acá? ¿Pero quién es ahora? ¿El ministro? ¿El rector? ¿El doctor? ¿Quién más viene a la fiesta? A ver... No, deja que yo atiendo. Bueno, voy al baño yo ahora. A ver... ¿A quién le tengo que anunciar? ¿A mi hermana? A tu hermana nada, porque vengo a hablar con vos. Se fue de lo de Titi porque le molesta... ¿Sabés por qué me fui de lo de Titi? Porque no quiero ni verte, por eso me fui. ¿Qué le hiciste? Porque no quiero ni verte, porque me defraudaste, me mentiste. ¿Cómo que le defraudaste? Pensé que había llegado todo por una crisis espiritual y no fue así. ¿Y cómo fue? ¿De qué está hablando? Te vi, te vi besándote con Tomás. ¿Qué? Sí, que te vi besándote con Tomás. Bueno, y si le hubiera dado un beso a Tomás, ¿a usted qué se mete a vivir? ¿Por qué se mete a vivir? No quiero, por eso.